El ritmo es una secuencia que se compone de sonidos y de silencios ordenados. El ritmo es muy agradable a los sentidos porque es natural en el ser humano. En la enseñanza musical proporciona orden, serenidad y equilibrio. En mi bici espacial, con la vi vamos a jugar. Hola viajeros, recuerden que podemos relacionar la música con las palabras porque también es un sistema rítmico y sonoro. Hoy vamos a tomar una frase y la vamos a convertir en música para que analicemos cuáles son los elementos rítmicos que intervienen allí. Acompáñenme. En mi bici espacial, con la vi vamos a jugar. Usaremos la frase, en mi bici espacial, con la vi yo voy a jugar. A cada palabra le asignaremos una figura musical. Las de una sola sílaba son las negras, que también nos marcan el pulso. A partir de esto se construyen las demás figuras así. Ahora con este ejemplo les presentaremos los elementos del ritmo musical, como los acentos, las velocidades o los cambios de tiempo. Veamos cómo actúan. Aquí tenemos la misma frase musical organizada en una partitura. Esta negra nos está indicando el pulso o tiempo que ustedes ya conocen. Es uno de los elementos del ritmo. En este caso tenemos 72 pulsos por minuto. Luego veremos indicaciones para cambiar ese tiempo, como acelerando, atempo y retardando. Palabras del italiano que nos suenan muy familiares. Acelerando, atempo y retardando. El acento es la fuerza con la que se ejecuta uno de los pulsos. Se marca con estos pequeños indicadores debajo de la partitura. El otro elemento que nos permitirá escuchar el ritmo de esta partitura es el compás musical, que es la división del tiempo en partes iguales. Este signo de cuatro cuartos nos indica que esa frase musical está en un espacio de cuatro tiempos. El compás de cuatro tiempos nos indica que ese espacio o compás tiene cuatro pulsos. Así. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí también tenemos un compás de cuatro tiempos. Cada compás se compone de cuatro pulsos. Cada compás se separa gracias a las barras de compás. Ahora somos capaces de identificar todos los elementos del ritmo y del compás en la partitura. Atención a cómo suena la suma de todos estos elementos en la notación musical. ¿Identificaron el pulso? ¿Vieron cómo va en sincronía con las notas? Volvamos a nuestro ejemplo para que afinemos nuestra atención en todos los elementos que hemos visto hasta ahora. Esta melodía está en cuatro tiempos. Como muchas de las canciones que conocemos en el género del rock y del pop. ¿Pero qué pasaría si le cambiamos el compás a tres tiempos, tres cuartos o ritmo de vals? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. De nuevo prestemos mucha atención en cada elemento. Compás, pulsos, notas, acentos, tempos y cambios de velocidad. Viajeros, no se sorprendan si se descubren diferenciando el compás de la música que escuchan por ahí. O de pronto empiezan a llevar el ritmo de su canción favorita con un chasquido o con el pie. Dentro de ustedes ya hay todos los elementos que les van a permitir comprender más el ritmo. Y su cerebro lo sabe. Y yo me tengo que ir porque Labi me lleva mucha ventaja. En mi bici espacial el ritmo debo acelerar. ¡Adiós! ¡Labi! 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 ¡Labi!